hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal de youtube hoy les voy a dar a conocer cómo salir de blacklist o de lista negra o cuando tu cuenta no en pareja modo clasificatoria esta es la mejor solución para salir más rápido de eso entonces chicos para eso vamos a configuraciones aquí en el juego nos vamos a dirigir a soporte al jugador presionamos y nos va a dirigir a esta página bueno chicos aquí vamos a darle en problemas técnicos bueno nos lleva a esta página y aquí vamos a encontrar conexión e internet bueno chicos aquí le vamos a dar un mensaje de error error de conexión de red presionamos y nos lleva a esta página ahora lo que vamos a hacer es bajar a hacia lo último donde dice tienes más preguntas enviar una solicitud presionamos y nos lleva a esta página listo aquí vamos a enviar una solicitud chicos entonces vamos a presionar en la flecha y vamos a buscar la parte que dice reportar un error dentro del juego presionamos y nos va a pedir lo que es un correo electrónico bueno chicos aquí colocamos el correo electrónico aquí vamos a colocar el asunto bueno el asunto vamos a colocar el error de conexión de red listo chicos ese es el asunto ahora bajamos y aquí vamos a describir tu problema es casi lo mismo vamos a colocar error de conexión de red bueno chicos ahí lo colocan error de conexión de red lo mismo listo chicos ahora bajamos bueno chicos aquí nos aparece esta otra opción en el cual nos pregunta el servidor en donde jugamos si somos de sudamérica de latinoamérica norte o de américa del norte listo yo soy de sudamérica listo chicos entonces presionamos y aquí nos va a decir cuál es el problema presionamos y le vamos a dar y encontré un error en el juego y aquí seleccionamos formulario correcto y aquí vamos a seleccionar tu problema técnico le vamos a dar en problemas de conexión esto aquí vamos a colocar la fecha exacta desde cuando ustedes tuvieron ese problema listo y le vamos a dar establecer aquí vamos a colocar lo que es el id chicos listo el id y colocan de su cuenta el nombre de su cuenta el nombre de su cuenta como están en el juego y el sistema operativo ya sea si son android o ios listo chicos y le damos enviar y bueno chicos ya se hace sería todo el procedimiento para que ustedes puedan recuperar sus cuentas lo más rápido posible y poder jugar en cualquier modo clasificatoria listo bueno chicos después de hacer todo este proceso esperamos 2 o 3 días ya no van a hacer 8 o 7 días sino que son 3 días para que puedan volver a jugar en clasificatoria bueno chicos eso sería todo que estén muy bien no olviden dejar ese like y suscribirse que estén muy bien adiós bueno chicos bueno chicos